¿Por qué me haces sufrir de esta manera? No sé por qué me das una mecaeta de arena ¿Te das cuenta que si me condenas? No por vida interpretar en un rongo como la cadena De castigos y de recompensas De castigos y de recompensas De castigos y de recompensas ¿No ves que así? Que así no compensa Que intentaste mostrar valor Que intentaste mostrar valor Me dejó condicionar Tus descondicionadas Si te veo llegar A mí se me calababa Pero tú estás sagrado Con los resultados Y no ves que yo oigo ¿Por qué te piensas? ¿Qué intentaste mostrar, Paulo? ¿Qué intentaste mostrar, Paulo? Yo tefalls No 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 Na, 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 na Na, na